Os explicamos de la forma más rápida posible en qué ubicaciones podemos instalar Nakibo. Nakibo es una herramienta de copias de seguridad y replicación muy versátil que podemos instalar en prácticamente cualquier dispositivo. Podemos instalarla en Windows, en Linux y además tiene complementos para instalarla dentro de servidores NAS QNAP o Synology. Además, como un complemento extra en caso de emergencia, vamos a poder incluso instalarlo dentro de una placa de desarrollo Raspberry Pi para realizar una recuperación en caso de desastre.